buenos días y saludos terrícolas pues en esta ocasión estamos haciendo este vídeo en el hermoso puerto de mazatlán en sinaloa méxico y pues para contarles una historia más de esas que me encanta compartir con ustedes una historia completamente verídica que personalmente afortunadamente me tocó vivir y por lo cual pues como siempre hay que hay que quitar por ahí algunas cosas como dicen se dice el pecado pero no el pecador entonces pues aquí viene una historia bastante pues macabra dicen por ahí pero al mismo tiempo desafortunadamente muy común en muchos lugares y se trata de los embarazos por duendes yo sé que muchas veces se han hecho virales algunas situaciones en donde por ejemplo una señora por ahí por jalisco decía que un duende la violaba y que bueno finalmente pues le gustaba entonces ya lo esperaba con ansias entonces hay veces que bueno que bueno que haya sido de esa forma pero las otras ocasiones no no son tan agradables por decirlo así porque lógicamente bueno si te embarazan con quien se va a ser responsable no y aparte bueno tiene que ser consensuado para empezar por lo menos porque te invite al cine o algo del duende no pero llegó obviamente es droga pero si sucede sucede más de lo que crees más de lo que te imaginas muchas personas que pues lo han vivido de cerca y es entonces cuando ya pues lo creen y pues no les queda muy buen sabor la boca no al respecto entonces en esta en esta historia pues yo les quiero decir precisamente lo que yo viví personalmente resulta que había una mujer casada con hijos y no le gustaba quedarse sola sola en su casa en las noches porque porque decía es que yo siento que no los veo yo siento que alguien en la noche o algo se aprovecha de mí no me puedo mover como que si me detuvieran las manos y los pies no me puedo mover y siento que alguien me penetra siento que me violan si entonces eso no pues obviamente no me gusta y pues resulta que me avisa que está teniendo contracciones pues voy a verificar y estaba teniendo contracciones me dicen no puedo estar embarazada no debo estar embarazada o por muchas razones o sea primera porque estoy operada segunda porque no o sea ya tengo los hijos que quería no entonces no puedo estar embarazada y pues si estás embarazada o sea porque estás teniendo contracciones y se parece que no subí de peso bueno si subí este poquito no mucho pero si había subido muy poquitos kilos vamos a poner tres kilos más o sea no era mucho realmente pero si estaba sucediendo que estaba en labor de parto si estaba en labor de parto y entonces me dice que hago pues a parir no queda de otra apújale entonces comienza pues la labor de parto empieza a empujar y todo y que les cuento o sea al mismo tiempo que estaba expulsando al bebé pero era así de este tamaño vamos a ponerlo vamos a poner una muestra no así 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 como esto así de este tamaño estaba era de un azul grisáceo pero al mismo tiempo que están haciendo llega llegan no sé como unos siete o sea obviamente en ese momento ni cuentas no llegan unos pitujos así que dices bueno o sea que está pasando porque de dónde son o sea me refiero a pitufos porque realmente si parecían pitufos estaba pero como los de la película así gorditos este y si eran más o menos como de este tamaño así de anchos o sea eran eran robustos no traían pantalones no traían pantalón blanco no traían gorritos pero si traían como como colgijes o sea parecían como colgijes así aborígenes así se veían y entonces fue cuando obviamente te impacta eso y llegan recogen al bebé así como como iban haciendo lo recogen y se lo llevan así por donde llegaron se fueron se fueron y pues obviamente ni mete las manos no pues obviamente pues el bebé es como ellos es azulito y pequeño nosotros que vamos a hacer con eso no y aparte pues como que no te vas a poner a pelear por eso si entonces se van obviamente en la mujer se queda así pues también igual que yo no estupefacta y peor ella porque pues ella lo tuvo y obviamente pues termina su parto y se va bueno ya cuando obviamente se la llevan pues a hacer una revisión y todo y pues obvio ya no encuentran absolutamente nada ya no hay síntomas ya no hay nada nada y pues obvio que decimos que que mala onda porque nos porque no se usan así o porque la usaron así y no es la única o sea yo creo que pues si compartes este vídeo te vas a dar cuenta que esto sucede más de lo que te imaginas y y ha estado sucediendo desde que el ser humano existe pero por alguna razón no lo no lo quieren sacar a la luz no quieren que sea como que tan común porque pues si es algo es algo muy desafortunado es algo que se vive desafortunadamente y no nada más con duendes como ya les he platicado en vídeos anteriores esto ha sido con otro tipo de seres y precisamente en esta misma playa aquí en Mazatlán en la noche un día que estaba aquí metido en el agua de noche ya que me había desocupado de mis actividades pues también se ven luces se ven como hay esas lucecitas que suben y bajan que como que entran al mar y salen y ahí andan como en muchos lados como en muchos lugares porque pues bueno ya sabemos que otras razas también habitan este planeta muchas de ellas habitan interiormente otras pues habitan interdimensionalmente pero al final de cuentas total y rotundamente no estamos solos no estamos solos y pues estas situaciones suceden más de lo que debería más de lo que debería y pues bueno todavía fuera consensuado todavía nos pusiéramos de acuerdo pero pero no pasa así no pasa así entonces pues bueno ahí les dejo otra otra historia otra historia verídica que yo no sé cómo me pasan a mí tantas cosas bueno dicen que el que busca encuentra y eso es completamente verdad y bueno pues les voy a seguir platicando de mis experiencias como ya había quedado desde el principio de los tiempos porque bueno si no las cuento yo quién se las va a contar verdad muy bien pues desde Mazatlán, Sinaloa, México se despide su amigo Jorge Alviso y como siempre síguense divirtiendo cambio y fuera